A las 12.00 2 horas del próximo lunes 21 de agosto, un eclipse parcial de sol se podrá apreciar en el norte, centro y sur del país, siendo Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila los estados donde será más visible el fenómeno, con un 60%. En las entidades del centro y sur del país se podrá observar hasta en un 25%, en promedio, y solamente en Estados Unidos el eclipse será total. En la Ciudad de México, el eclipse iniciará a las 12.00 2 horas, teniendo el máximo a las 13.19 y finalizando a las 14.30 y 8 horas. Durante 2 minutos y 40 segundos, el sol será ocultado completamente por la luna, espectáculo que para los expertos será también una ventana para hacer ciencia. El último eclipse total de sol que se apreció en México fue en 1991 y tuvo una duración de 6 minutos. Mientras que el próximo de las mismas características ocurrirá el 8 de abril de 2024, y podrá verse en algunos sitios del país.